El líder del Hezbollah libanés acusó el lunes a Arabia Saudita de impedir una solución política al conflicto en Siria. Aliado del régimen de Bashar al-Assad, dijo que Arabia Saudita pretende hacer fracasar la conferencia de paz de Ginebra II, programada para noviembre. El camino hacia una solución política es el diálogo sin condiciones previas, pero está claro que hay un Estado en la región que está furioso, y su nombre es Arabia Saudita. Arabia Saudita dijo recientemente que los mecanismos de la ONU no son eficaces para resolver los grandes problemas de Oriente Medio, como la guerra que ha durado dos años y siete meses en Siria. En cuanto a la reunión en Ginebra, unos 20 grupos islamistas sirios afirman rechazar categóricamente el encuentro que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Rusia.